Teniendo en cuenta el nivel de ingresos que tiene la población, tanto en el sector público, que ha perdido capacidad adquisitiva durante el año 2017, el sector público y los trabajadores estatales, y también de la actividad privada, salvo excepciones, nosotros tendríamos una población que está en pobreza por encima del 50%. Y en indigencia no podemos hablar de menos del 9% de la población que no alcanza a cubrir este tipo de canasta de mínima. Por lo tanto, es preocupante porque la inflación no se detiene. La última vez que se le aumentó los salarios a los trabajadores privados y públicos fue en septiembre o octubre del año pasado. La inflación en estos cuatro meses, tomando hasta enero, ha sido aproximadamente del 8 al 9%. Por lo tanto, hay una pérdida de poder adquisitivo y la inflación es una verdadera fábrica de pobres. Gracias. Gracias.